Hola que tal bizcocho como están? Espero que estén bastante bastante bien, me da mucho gusto saludarlos Pues la nota de 8 de estos últimos días la ha dado el emblemático futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco Que ha sido postulado por parte del Partido Social Demócrata como precandidato a la presidencia de la ciudad de la eterna primavera Como lo es Cuernavaca Morelos Así es, como tu escuchaste el famosísimo Cuauhtémoc Blanco, mejor conocido como el Cuau Va a incursionar en la política mexicana, más circo, maroma y teatro para nuestra sociedad Y como era de esperarse mucha gente ya dio su punto de vista Y obviamente la mayoría está inconforme con este disparate que ha hecho la política mexicana aquí en el estado de Morelos Y probablemente tengan mucha razón Se han de preguntar que hace un futbolista buscando un cargo público en la ciudad de Cuernavaca Una ciudad en la que ni siquiera él radica Que la visita muy rara vez Y más aún cuando se encuentra activo deportivamente hablando Nos preguntamos que hace un güey falto de conocimientos políticos y asimismo falto de educación Que ni siquiera sabe pronunciar Petsi Buscando ser presidente de una de las ciudades tan representativas a nivel nacional como lo es Cuernavaca Morelos Y si efectivamente hay muchísimos argumentos para menospreciar la carrera política de Cuauhtémoc Blanco Que si no nació en la ciudad de Cuernavaca ni radica en el estado Asimismo que no tiene los conocimientos políticos que deba tener ahora sí que alguien que se dedica a la política Y por último que no tiene el grado de estudio suficiente para manejar a una ciudad Y la interrogante que muchísimos se han de preguntar ¿Qué le espera la ciudad de Cuernavaca con alguien así? Pero realmente nos hemos puesto a pensar de la clase política que nos maneja actualmente No solo a nivel municipal ni estatal sino a nivel nacional Supuestamente son políticos preparados, gente que estudió, que lleva años dedicándose a la política Y que lamentablemente cuando la gente les da su voto de confianza Y los pone en un cargo público que ellos están buscando Se olvidan del pueblo, de la sociedad, de la gente que los puso ahí Y lo primero que hacen es ver la forma de beneficiarse a ellos mismos De la noche a la mañana muchos políticos construyen un imperio personal Y no nos vamos a ir lejos, aquí en la ciudad de Cuernavaca Hace unos años gobernaba el PRI Tenía como presidente municipal a Manuel Martínez Garrigós Que actualmente tiene demandas políticas El mismo PRI lo destituyó de su partido Es verdad, le dio una diputación local Y actualmente tiene muchos problemas ¿Por qué? Porque desfalcó a Cuernavaca Hizo mucho dinero siendo presidente de esta ciudad Y tiene demandas, siguen en eso Y supuestamente es alguien que estaba preparado Que tiene gasolineras Bueno, su familia tiene gasolineras en la ciudad de Cuernavaca Que es político ya de años Que conoce todos estos temas Hizo un buen, ahora sí que un buen papel estando de presidente Les puedo asegurar que si tú actualmente le preguntas A la sociedad de Cuernavaca Si Manuel Martínez Garrigós hizo un buen papel La verdad, el 90% te va a decir que no Que robó mucho dinero para él Y es por eso que tiene todos estos problemas Y otro punto que si Cuauhtémoc Blanco no radica aquí Les va otro ejemplo El gobernador del estado de Morelos Graco Ramírez Es una persona que nació en el estado de Tabasco Allá vivió muchos años de su vida De hecho hizo carrera política en el estado de Tabasco Se vino a radicar a Cuernavaca Y actualmente es el gobernador de este lindo estado Y te puedo asegurar que muchas de las promesas que él hizo La verdad, no las ha cumplido Mucha gente está inconforme con él ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad en el estado de Morelos Porque hay muy poco empleo Porque ha hecho mucho dinero de la política Compró un restaurante muy representativo en el estado de Morelos En la ciudad de Cuernavaca Que se hace llamar Las Mañanitas Casualmente, él menciona que no es de él Casualmente mandó a arreglar la calle principal de ese restaurante Habiendo tantas avenidas principales Que necesitan una manita de gato Y que necesitan ser reparadas Y digan ustedes Estos dos ejemplos es de gente preparada Es de gente que se dedica a la política Y que tiene altos grados de estudio Y ahora sí que les puedo decir Que la sociedad mexicana no sabe lo que quiere Criticamos la candidatura de un deportista Tan emblemático como lo es Coctemos Blanco Por no tener los conocimientos O los grados de estudio que se necesitan para ser político Pero dime tú de estos dos ejemplos Que yo te acabo de dar Es gente preparada Gente que llevaba años en la política Que no ha hecho un buen trabajo con la sociedad Que se les ha olvidado del pueblo Y que lo que están buscando es el beneficio propio de su familia Realmente Coctemos Blanco no será la figura política Que busca la ciudad de Cuernavaca Será un grave error de parte de este partido Que si algo les puedo asegurar Va a obtener los votos suficientes Para que le sigan dando financiamientos Y obtener el dinero público Que se le otorga a cada uno de los partidos Y un punto a favor de Coctemos Blanco Es que no es el único deportista Que se ha lanzado para político Lo hizo en su momento Ana Gabriela Guevara Que era una velocista mexicana Que tuvo muy buenos resultados Asimismo Carlos Hermosillo Futbolista del Cruz Azul Y también otro futbolista del Puebla Como lo fue Roberto Ruiz Esparza Que inclusive este último Llegó a tener una diputación federal Ahora sí que la cuestión aquí es Coctemos Blanco realmente haría un buen papel Siendo presidente de la ciudad de Cuernavaca La respuesta puede estar en el aire Ahora sí que la última palabra La tiene la ciudadanía de Cuernavaca Que ven en Coctemos Blanco Un emblema Pero más que nada un emblema deportivo No político Todo lo que ha logrado él como futbolista Ahora sí que no se le puede reprochar Es un gran deportista Lo demostró en los mundiales Con la selección mexicana Con los equipos que jugó Pero ahora sí que hay un dicho que dice Zapatero a tus zapatos No creo que Coctemos Blanco Sea un buen político Y no creo que sea la persona adecuada Para dirigir una ciudad Tan importante como lo es Cuernavaca Morelos Ahora sí que la última palabra Como les decía La tiene la sociedad de Cuernavaca Cuídense mucho bizcochos Me dio mucho gusto saludarles Recuerden darle like Compartir y suscribirse al canal Y nos estamos viendo pronto Sale pues Bye Bye